Siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando. Siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando. Siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando. Tú lo estás disimulando. Siento que tú me dices algo, pero tu mario te está mirando, tú lo estabas disimulando Siento que tú me dices algo, pero tu mario te está mirando, tú lo estabas disimulando Oye ¡A los guasitos, el agua nos cita! ¡A los guasitos, el agua nos cita! Paraguasito, el agua a la esquina Parraquilla Paraguasito, el agua a la esquina